Bueno, seguimos aquí en Pesada Herencia, el programa dedicado a la rosca política y actualidad de todo lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba y estamos en vivo y en directo con la dirigente política del interior del peronismo de Córdoba, precisamente de la ciudad de Unquillo, Rosa Corzo, quien está también trabajando mucho en Córdoba Capital y nos va a contar acerca de lo que sucedió en el día de ayer en el comando de campaña de Sergio Massa 2023. Muy buen día, Rosa, muchas gracias por tu tiempo. Hola, Misael, buen día. Saludos a mis amores. Bueno, muchas gracias. Sabemos que nos estás haciendo esta nota mientras estás laburando, así que lo vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Bueno, Rosa, ayer, como todo el mundo ya sabe, se realizó una especie de acto en el comando de campaña, allí en el que está ubicado en el pleno centro, la ciudad de Córdoba. Comentanos un poco de qué se trató. Sí, en el comando central, en la calle Rivadavia 46 de la ciudad de Córdoba. Fue un acto, fue una fiesta, un encuentro para mí de la militancia, sobre todo, con importantes dirigentes que dejaron un mensaje claro a la militancia y un reconocimiento. Los peronistas volvemos a la mística de cantar nuestra marcha, de gritar y ver a Perón, de estos sentimientos que muchas veces nos dijeron no, no tienen que florecer esos sentimientos, tienen que callarse. Bueno, no, estamos volviendo a lo que es el verdadero peronismo. Fue una dirigencia muy interesante, muchos jóvenes, mujeres, pero sobre todo esto, yo quiero resaltar el compromiso de cada militante que estuvo y también sabiendo que hay muchos militantes que quisieron llegar y no pudieron por distintas circunstancias. Fue realmente una fiesta, una fiesta con un compromiso mirando hacia el futuro, mirando que no nos saquen nuestros derechos, nuestras conquistas, entendiendo realmente cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no son los padres, nuestro enemigo son la gente que está rodeando a Milay, está rodeando a Burjiz, que para mí no hay diferencia entre ambos, es una cuestión de carácter. Así que bueno, estuvo muy lindo, creo que esto fue una demostración para todos aquellos que piensan que en Córdoba no se milita, que en Córdoba está todo muy dividido, no, no, al contrario, fue una pequeña muestra, nada más lo de ayer. Es interesante escuchar a una dirigente destacar y resaltar el labor de todos los días de los militantes. Como dijiste vos, había mucha militancia anoche. Sí, mucha militancia. Eso a mí me decía de orgullo porque soy una militante más. Uno nunca deja de ser militante. Y hablando con todos los compañeros, fue un lugar aparte de encuentro. Gente que, bueno, fue invitada y otros que fueron por otro lado. Realmente fue muy lindo, fue una fiesta. Pero siempre, siempre voy a resaltar el trabajo de la militancia. Se trabajó para que este acto saliera así. Se trabajó desde la militancia. Por supuesto, siempre digo yo que tenemos quien nos conduce. En mi caso particular y el de muchos compañeros que estuvimos ahí, nos conduce Javier Taborda. Así que de la mano de él estuvimos presentes. No solamente ayer. En el comando estamos presentes prácticamente todos los días. Así que entendiendo la militancia como una responsabilidad también. Una responsabilidad y un reconocimiento que tiene que hacer la dirigencia de la militancia. Que ayer se dio. Se dio y a través de Javier Taborda se da en forma permanente. Se vivió un clima también de mucha expectativa. No hay mucha esperanza todavía con Sergio Massa para dar vuelta a la historia. Sí, más que expectativa, mucha esperanza. La expectativa está puesta en el 22 en cuanto a números. Pero sabemos lo bueno que va a ser, cuando sea, porque va a ser con la presidencia de Sergio Massa. Sí hay preocupación por llegar y por toda esta gente que no está entendiendo lo que se viene si gana la oposición. Bueno, sabemos que no la estamos pasando bien, que hay muchas cosas que juegan en contra. El tema de la inflación. Pero tenemos que salir, seguir saliendo a explicarle a la gente por qué estamos en la situación que estamos hoy. No es fácil, pero si ganan estos personajes va a ser mucho peor. Es decir, que vamos a pagar sobre todos los derechos, derechos que se vienen adquiriendo de la época de Perón y de Evita. Así que de eso se trata, ¿no? De hacerle entender por qué llegamos a este punto, por el gobierno de Fasto de Macri, por el endeudamiento brutal que adquirieron, por las sequías, por la pandemia. Porque muchos critican al gobierno actual, que es nuestro gobierno y también nos tenemos que hacer cargo. Y si bien han faltado algunas cosas, algunas decisiones políticas, no ha sido un nuevo gobierno. Tenemos que pensar en todo lo positivo. Y bueno, y Sergio Massa realmente una figura que la peleó desde hace mucho por estar. Y está del lado nuestro y eso es altamente positivo. Y yo le tengo mucha fe. Mucha fe en que sea el presidente del pueblo. El presidente de los trabajadores. Así que bueno, yo creo que lo último que perdemos los militantes es la fe. Así que bueno, allá vamos. Totalmente. Rosa, quería también consultarte por las presencias de algunas figuras del peronismo de Córdoba que vienen del extracto del azotismo, ¿no? Como, bueno, estaba Tania, estuvo también el intendente de Canals, Edgar Bruno. ¿Hay una parada de mano? ¿Hay una parada, una forma también de ponerle un freno a las especulaciones o algún tipo de articulación que tiene hoy el peronismo, o parte del peronismo de Córdoba junto por el cambio? Sí, yo creo que más que el del azotismo, me parece que es una parte del peronismo que entiende que es lo correcto. Estas alianzas con la oposición nunca fueron buenas porque eso va en contra del terrorismo mismo del pueblo y de la gente. Yo no lo tildaría del azotismo, sino una parte del peronismo porque hay compañeros que estando en una época del lado de Schiaretti también hoy están acá con Massa. Sí, los protagonismos, el protagonismo lo tuve anoche Edgar y Tania, que son del azotista. Igualmente ellos sí tienen el sello. Pero hay otros dirigentes que también estuvieron en una noche que no son tan del señón de la sota, pero sí son peronistas. Entonces me parece que desde ahí hay que tomar la lectura. Por lo que vimos algunos, leímos comentarios en las redes sociales de que volvió la mística, decían algunos anoche. Volvió, volvió, volvió con toda la mística tan necesaria para los militantes. Entonces esto, yo lo comentaba anoche, nos hartamos de cantar la marcha pero con muchísimas ganas, mientras en otros lados ya no se canta la marcha. Te prohíben, porque te lo dicen, no gritemos más viva Perón, dice que es algo antiguo. Nosotros fuimos con toda la mística, hay que recuperar la mística, Misael. Bueno, eso es fundamental, es el ADN del militante, la mística. Claro, totalmente. Totalmente. Rosa, en ese sentido también preguntarte por esta famosa frase que se está dando en Córdoba del voto útil, ¿no? ¿A dónde tiene que ir el voto? Y este también, este tipo de mensajes de que vuelve la mística, ¿puede ser un llamado también a parte del peronismo de Córdoba que todavía no está convencido de votarlo a Sergio Massa? Totalmente. La mística la estamos recuperando y nos adueñamos de ella y es parte necesaria para salir a convencer de que el mejor candidato que tenemos hoy es Sergio Massa. Pero no surgió solo, también fue bendecido y fue medido y es el que más apuesta al peronismo. Entonces, salir a esto, ¿no? A explicarle a la gente todo lo que va a perder. ¿Cómo va a cambiar la Argentina? ¿Cómo va a cambiar la vida de cada trabajador, de cada jubilado, de los discapacitados, de los niños, la educación, la salud? ¿Cómo va a ser un antes y un después? Pues, mientras que con Sergio Massa tenemos la oportunidad no solamente de defender los derechos que tenemos adquiridos, sino de pelear por nuevos derechos. También creo que eso hay que explicarlo, ¿no? No se trata de que vamos a quedar estancados, sino que se trata de crecer. Sí, con mística, lo vamos a hacer con mística también. También se habla mucho, se dice mucho de que tiene un plus especial en Córdoba Sergio Massa por el acercamiento que tuvo y por haber formado parte de la interna y de la fórmula con José Manuel de la Sota allí por el 2015. Es decir, ¿Sergio Massa tiene más afinidad con el sector del azotismo o es una afinidad con todo el peronismo de Córdoba? No, yo creo que tiene afinidad con todo el peronismo de Córdoba. Insisto en esto, si bien ahora algunos actores políticos son de la azotista, pero la militancia, no hay división en ese sentido. Para mí representa todo el peronismo de Córdoba. No, no, no hay división en ese sentido. Rosa, como referenta y también sobre todo como militante peronista de base, preguntarte qué es lo que le falta a este sector del peronismo que banca Sergio Massa para mejorar la performance acá, por lo menos en Córdoba. Faltar no nos falta nada. Falta que terminemos de convencer a aquellos que votaron con mucha bronca, de comunicación, pero nada más porque tenemos las herramientas, cada militante sabe cómo salir y de hecho lo vive haciendo. Por eso también es importante este reconocimiento desde la conducción, desde los dirigentes y siempre se nos pide que redoblemos esfuerzos. Me parece que anoche no se escuchó tanto eso, pues saben que lo hacemos. Entonces, respetar al militante, no nos falta nada más que eso, salir y terminar de convencer a aquellos que votaron mal y a aquellos que no fueron a votar, que tienen que ir, bueno, y que sea un voto útil, ¿no? Eso, nada más. Las herramientas del militante las tiene cada uno en su palabra y en su acción, en demostrar que tenemos fuerza y que tenemos fe. Los peronistas somos profundamente gente de mucha fe y la mística la tenemos, la estamos recobrando. Entonces, no, no nos falta nada. Quizás esto nada más de terminar de convencer y entendiendo que algunos hoy están del otro lado, que nos gustaría que estén antes del 22 de este lado. Sabemos que después del 22 van a venir para este lado. Pero bueno, tenemos que llegar al 22 de octubre. Es una fecha clave, es una fecha importante. A los militantes apoyarlos, apoyarlos. Nada, esto es seguir saliendo a misa todos los días. Todos los días tenemos a alguien nuevo que convencer y volver a hablar con los que ya hablamos. Porque, viste, pasan los días y uno no se tiene que olvidar de con quién habló, a quién le dijo tal cosa, a quién pensó que convenció. Hay que volver a cada uno de los vecinos, de los compañeros de trabajo, del lugar donde uno se mueve. Eso nada más, ninguna otra cosa. Totalmente. Rosa, me diste pie cuando hablaste de lo de octubre, de que también hay otra frase que se está viralizando, que es, sin octubre no hay noviembre. Totalmente, totalmente. Por eso, esto de no solamente no perder la fe, no nos quedamos únicamente con la fe, sino que salimos todos los días a militar para Sergio, para que Sergio Massa sea el candidato, desde la pegatina hasta las charlas, hasta el encuentro, hasta las reuniones. Todo, todo lo que haga falta, salir a los barrios, hablar con uno por uno, escuchar. Es básico, Isabel, en todos los tiempos y en todas las actividades, pero sobre todo en política, escuchar a la gente. Si uno escucha a la gente, vas a ir con un mensaje vacío. Tienes que escuchar, porque muchas veces la misma gente te da la solución a tantos problemas. Y bueno, y ahí explicarles que el futuro de la Argentina hoy está con Sergio Massa. Si nosotros no llegamos al balotaje, si nosotros no vamos en segunda vuelta, bueno, se perdió mucho. Se perdió prácticamente muchísimos años, desde la época de Perón hasta ahora. Entonces, sí, totalmente. No solamente con fe, sino salir a militar. Y convencer a cada uno que tiene, a su vez, que hablar con otros. Hay que empezar por la casa de uno, por el trabajo, por los vecinos, en todos los lugares donde uno anda, en todos esos lugares. Y si alguien quiere hablar con vos, bueno, inmediatamente, ¿viste? Inmediatamente, sí, ven y vamos a charlar. Y mira, está aquel otro que no está convencido. Bueno, vamos a hablar. De eso se trata. Y eso es lo que está haciendo la militancia. O sea, conscientes y explicándole a la gente que si no hay octubre, bueno, noviembre no va a existir para nosotros. Totalmente. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos con Rosa Corzo. Ella es dirigente política del peronismo de Córdoba, el interior, puntualmente de un quillo. Allí sería el departamento Colón. Rosa, además, sos referente sindical, tenés, sos trabajadora, obviamente. Quería preguntarte justamente, como laburante, ¿qué opinás sobre las medidas de Sergio Massa como ministro de Economía, ¿no? Con esto de la eliminación del impuesto a las ganancias, anteriormente las sumas fijas, los refuerzos para los trabajadores precarizados, entre otras cosas. ¿Cuál es tu visión? No, me parece excelente. Como trabajadora, como sindicalista, todos los medios que están favoreciendo, a los trabajadores me parecen excelentes. Este voto que cuando Sergio Massa asume con ministro, era un momento muy difícil, que todos pensábamos que no se puede ir de ahí, y no, el tipo salió adelante, se pone la cara con fondo, y va a hacer soluciones. No, no, a mí me parecen espectaculares las medidas, porque sé que las va a sostener el tiempo. No es únicamente hasta octubre, sino que él las va a sostener y las va a mejorar incluso. Me parece espectacular. Cada medida que está tomando en estos últimos tiempos, incluso desde que es ministro, realmente todas han favorecido al país. El tema de la inflación sabemos por dónde viene y por qué viene por las grandes empresas, que son las que fijan precios y demás. Pero sí, incluso conocemos que va a tener un ministerio de economía muy fuerte, donde se lo va a ayudar a gobernar. No, no, realmente a mí me parece espectacular. Insisto, es lo mejor que le puede estar pasando hoy al peronismo. Es Sergio Massa. Bueno, Rosa, te agradecemos por tu tiempo y por último pedirte que le dejes un mensaje a toda la audiencia de por qué en este octubre, en el 22 de octubre, tiene que votar a Sergio Massa y no a los otros candidatos. Yo me enfoco mucho en el tema de los derechos. Cada uno tiene que ver y analizar y leer y estudiar, incluso si es necesario, cómo empezaron los derechos. Yo lo tomaría desde Perón y Evita, incluso el voto femenino, y esto lo digo orgullosa, que las mujeres son las que menos han votado a Mirai, entendiendo que son cada una ministras de economía de su casa. El tema de los derechos para mí es fundamental. Si te quitan los derechos, te quitan todo. Si nosotros dejamos de tener derecho, de salir a las calles a protestar, a reclamar o expresarnos, es porque nos van a callar. Y si nos callan, es porque no vamos a poder reclamar nada y van a ser ellos los que decidan por nosotros. Entonces, después no va a haber derecho a un reclamo de aumento salarial, no va a haber derecho a que te atiendan como corresponde en un hospital público. Se va a perder el derecho a los niños de estudiar, incluso hasta de este programa PICOR, o sea, los chicos ya no van a tener ni para comer. Entonces, son tantos los derechos que se adquirieron, igualdad de género, el matrimonio, o sea, o vamos por todo, que es cuidar lo que tenemos y pelear por más derechos, o retrocedemos muchos años en la historia y no vamos a poder ni siquiera decir, che, mira, nos equivocamos, porque cuando vengan van a venir por todo. Vienen por el peruanismo, Misael, eso es lo que tenemos que entender. Vienen por el peruanismo, vienen por los derechos de los trabajadores, de la gente. Sabemos que hay muchas diferencias aún, hay muchas cosas por mejorar, pero esas mejoras se van a dar siempre y cuando sea Sergio Maza quien conduzca este proceso. Así que, bueno, invitarlos a todos a que lean un poco, vean y analicen. No, el voto con bronca no sirve, porque es un voto perdido. Hay que votar con el corazón, con inteligencia y conociendo. Ese es el mensaje, Misael. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo y sabés que contás con este medio de comunicación. Gracias, Misael, los admiro mucho, los quiero mucho, son grandes compañeros todos los que forman Misael, voz a la cabeza, por supuesto. Un abrazo, compañero.